Vamos a irnos hasta la iglesia de San Rafael de Escazú. Porque queremos conocer a un increíble pesebre que con mucho cariño trabajaron los vecinos. Bueno y a la vez le contamos que mientras nuestras iglesias y casas se llenan de todo color, pues también la naturaleza nos brinda tonos y colores que nos recuerdan esta hermosa época navideña. La iglesia de San Rafael de Escazú, al igual que muchas en el país, ponen relucientes y con mucha vida sus pesebres. Pasitos o portales. Adornando así la Navidad. Dándole color a esta época del año en que se conmemora el nacimiento de Jesús. Gracias a Dios aquí en la parroquia de San Rafael de Arcángel de Escazú, tenemos bien conservadas en este caso las imágenes del nacimiento del niño Jesús, ¿verdad? Son imágenes realmente valiosas por el sentimiento que despiertan en esta comunidad cristiana. Y también siempre ha habido un esfuerzo de parte de los parroquianos para que el portal, ¿verdad? Sea un portal, sí sobrio, pero a la vez bello, y que despierte ese sentimiento de acogida del nacimiento del Hijo de Dios. Y así como los pesebres deslumbran las iglesias y hogares. En el medio ambiente, una serie de aromas y colores de la naturaleza inundan y embellecen nuestro entorno. Plantas a quienes los ticos asociaron siempre con la venida de Jesús. Este es el caso, por ejemplo, de la Pascuita. Arbolito pequeño, nativo de nuestros bosques centroamericanos y familia de la Pastora. Que pasa inadvertida todo el año para regalarnos esta floración espectacular en el mes de diciembre. Llamada Pascuita. Ya que los ticos la relacionaron con la Pascua o la venida del Señor. Muy común, durante las décadas de los 70, encontrarlas en las casas josefinas. Pero queda desaparecido con el pasar del tiempo. Naturalmente es originario de la costa pacífica, desde México hasta Nicaragua. En Costa Rica es introducido, posiblemente durante el siglo pasado, como una planta ornamental para los jardines de aquí, del Valle Central Occidental, que es el que tiene un clima muy parecido, digamos, a la parte pacífica. En aquellos jardines que eran antes, cuando había mucho campo y la gente podía tener muchas plantas en sus jardines. La flor es diminuta, es casi invisible, digamos, al ojo humano. Solamente con un aparato especial que se llama un esteroscopio. Uno puede ver las partes florales. Y bueno, tiene como todas las flores, tiene pétalos, tiene estambres y tiene glándulas nectaríferas, que son las que producen néctar, que atraen una gran cantidad de insectos. Por eso, mientras en el bosque también la flora se viste de color en estos días, luces e imágenes llenan de sensaciones los hogares, haciendo esta época del año más colorida.